Con Vanessa, buena memoria la tuya, segundo plato, cochinillo, atención, con sopa de naranja, riquísimo. Vayan apuntando, 2 kilos de cochinillo lechal, 4 litros de aceite de girasol, 2 de naranjas, 1 kilo de patatas, 400 gramos de judías verdes, apunten un puerro, 200 gramos de bacon, ajos, laurel, pimienta rosa, pimienta negra, romero y mantequilla, y por último, sal. Cocinamos desde el restaurante del Hotel Boutique Los Granados, seguimos aquí, atención a este hermosísimo cochinillo, y atención, por supuesto, a nuestra cocinera. Mira que guapa, Vanessa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella se encarga de tomar el cochinillo porque vamos a empezar a condimentarlo, Vanessa. Sí, ahora lo salpimentaríamos, lo salpimentamos. Este es un plato, ojo, y en casa que lo tengan en cuenta, Mercedes, tú también si vas a hacerlo, que es un plato de hoy para mañana. Empezamos a trabajarlo hoy, pero hasta mañana no se puede... Porque tiene que macerar con todos estos aromas, ¿no? Claro, sobre todo porque vamos a confitarlo y necesita mucho tiempo a la hora de confitarlo. Ahora explicaremos cuánto. Estamos poniendo todas las especias encima. Exacto. Y ahora lo bañaremos en aceite de girasol. Vamos a cubrir completamente, ¿de girasol? Sí, hay que cubrirlo completamente porque lo que estamos intentando hacer es un confitado. Es como cocerlo, pero sin que llegue a hervir. Cocerlo en aceite sin que llegue a ebullición. Para que tenga el sabor del cochinillo y de las especias. Ahí. Bueno, pues esto ya así estaría. Y esto lo meteríamos al horno. Habría que meterlo al horno. ¿Cuánto tiempo me has dicho? Durante tres horas, a 100 grados aproximadamente. ¿100 grados aproximadamente? ¿Cuánto? Tres horas. Tres horas. Estupendo, ¿no? Vas a ser tú quien se lo lleva al horno. Va a ser nuestro amigo Rafael. Se acordarán de él porque estuvo en el primer plato. Rafael, ¿cómo lo has bordado con el arroz? Allá que va Rafael. Y yo quiero que se fiquen en una cosa. Esto que están viendo aquí, Vanessa, dilo tú, es el cochinillo. Este es el cochinillo. Aunque parezca que no, este es el cochinillo. Que le hemos quitado previamente la piel una vez ya confitado. Que se puede manipular, le hemos quitado la piel. Y lo hemos deshuesado entero. Después de estar confitado es mucho más fácil quitarle los huesos. Exacto. ¿Y qué le has puesto encima para prensarlo? Cualquier peso que tengamos se le puede poner. Se le pone peso y se mantiene durante 12 horas en la cámara, en el frío. Por eso decíamos que era un plato de hoy para mañana. 12 horas en el frío. Exactamente. Y quedaría así. Oye, ¿cuántas raciones sacamos de aquí? Que le hemos puesto en una masija con esa forma, ¿no, Roberto? Bueno, si tenemos mucha hambre se puede sacar más. Mercedes nos preguntaba que si le hemos puesto en una masija o en un molde para hacer esta figura. Claro, sí, se ha puesto en una bandejita. En una bandeja y luego se ha puesto otra bandeja igual con peso para darle la forma. Estupendo. Vamos a reservarlo. Vanessa, la dejamos por aquí. Y ahora quiero que se fiquen en este aceite, Mercedes, lo recordarás tú. Es donde hemos confitado el cochinillo. Exacto. Ahí es donde se ha confitado el cochinillo y se ha recuperado el aceite para hacer la guarnición. ¿Qué patata en este caso? Una patata también confitada, en este caso, sin... Que lo que tú vas a hacer es cortarla a tu gusto. Porque aquí decías, Roberto, cada uno que la haga en casa como él quiera. Exacto. Nosotros le damos la forma para que quede más bonito. Nos ayudamos de ese aro. Exacto. Y así quedaría una forma redonda y le da altura al plato. Qué bueno. Eso ya a gusto. Le echamos un poquitito de sal y le introduceríamos dentro del aceite. ¿Ese aceite que llevaba todas las especias? Exacto. De todo el aceite y el jugo del cochinillo que ha soltado. Entonces tiene todo el sabor de las especies del cochinillo. O sea que esas patatas también van a tener gustito a cochinillo. Exactamente. Todo el gusto, el plato. Levantamos la voz de nuevo. Rafael, ¿dónde anda Rafael? Aquí está Rafael. ¿Qué estamos? El número uno, Rafael. Se lo lleva al horno, ¿cuánto tiempo y qué temperatura? Eso también 100 grados, porque también lo que pretendemos es confitarla. 100 grados durante media hora aproximadamente. Media horita. Si sumamos, tres horas primero el cochinillo confitando, 12 horas después y ahora otras tres, muchas horas. Vamos a empezar con la mantequilla ahora. ¿Qué es la fiesta? Hay que ponerle ganas. Hacen la sopa. Ajá. Vamos a hacer la sopita. Hay que ponerle ganas, Mercedes y paciencia. Pero oye, que luego merecen la pena de verdad estos platos, Vanessa. Sí, 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 está buenísimo, ¿eh? Está riquísimo este plato. Esto lo hacemos con mantequilla. Con mantequilla y aquí le añadimos, le echamos un poquito de puerro. El puerro bien picadito. Bien picadito. Bien picadito, en brunoise. Un poquito de puerro bien picadito. Y lo rehogamos un poquito. Se deja pochar. ¿Qué nos vamos a hacer con cariño? Vanessa, mientras contamos cosas, ¿tú de dónde eres? Yo de Plasencia. De Plasencia. Oye, y una cosa que me llamaba mucho la atención y además que has tenido el detalle de contarlo, que tú vienes a juego con la sopa que estamos haciendo. Por supuesto. Yo hago sopita de naranja y vengo con chaquetilla naranja. Pon una nota de color en la cocina, Vanessa. Hay que meterle gracia a todo esto. Oye, además que nuestros tres cocineros vienen con chaquetillas distintas. Uno de blanco, ella de naranja y el último, Joaquín, que ya está en... De negro iba, ¿no, Joaquín? De negro, de negro. Muy bien. Tiene que pochar bien ese puerro, ¿no, Vanessa? Sí, ahí ya estaría... Yo creo que ahí estaría bien. Y ahora le añadiríamos el zumito de naranja. Oye, que no le hemos hecho nada a este zumo. No, 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 simplemente exprimir el zumito y se lo incorporamos. Nosotros vamos a hacerlo, esta sopita de naranja, para el cochinillo, pero ¿para qué otros platos nos vendrían bien, Vanessa? La sopita de naranja, para cualquier tipo de pescado, lo único que cambiaría es añadirle un poquito de fumé para darle el sabor, pero la base puede ser exactamente la misma. O para una ensalada también le quedaría muy bien. O sea, para cualquier tipo de carne o pescado o ensalada le queda muy bien esta sopa. Oye, y saludable muchísimo. Sí, sí, total. Vitamina C. Para cuando uno está así medio resfriadillo... Esto viene genial. Viene divino. Le echa una cucharadita de miel y ya le viene genial, vamos. Eso es receta casi de abuela, ¿eh? Remedio de abuela. Sí, sí, aquí hay que aprender de todo un poco. Las grandes maestras, que son las abuelas, por supuesto. Y ojo, otro truquito. Y esto no sé yo si es de la abuela o no, pero vosotros lo utilizáis aquí. Se utiliza porque es práctico y así nos quedan los platos mucho mejor. ¿Qué es? Bueno, pues aquí tenemos un poquito de harina con agua. Se hace para que coja espesor la salsita. Entonces coge espesor y ya tiene el punto, se deja cocer un poquito. Y esto lo que hace es que le da el punto justo a la salsa del espesor que nosotros queremos. Bueno, ¿cómo haríamos? Ponemos, vamos moviendo y si vemos que a lo mejor todavía no está engordada como queremos, le ponemos más. Le ponemos un poquito más y ya está, no hay ningún tipo de problema. Harina normal, no maicena. ¿Maicena también? Sí, sí, maicena con agua, lo mismo. Ah, vale. Estupendo. Oye, ¿y cuánto tiempo tendríamos que dejar que vaya ligando? Pues una vez que echa a hervir, lo tenemos que dejar cociendo más o menos unos 10 minutos para que se pierda el sabor ese de harina. Porque si no, se abría la salsa un poco de harina. ¿10 minutitos? Unos 10 minutitos. Y ojo, ¿después qué hace Vanessa? Pues mira, lo que hacen Mercedes y en casa también es triturar, pasar por un chino y ahora vamos a ver el resultado. Cambiamos una por otra. Para que quede más fina. Y esta sería la salsita. La sopita de naranja. Qué bueno. Atención, no hemos terminado el plato. No, no, no. Nos queda el colofón, la guinda. ¿Y con qué vamos a hacerlo, Vanessa, en este caso? Pues con judías verdes y bacon. Y bacon. A ver, sorpréndenos. Aquí lo que hacemos es marcarlas un poquito y las tendríamos unos 5 minutitos. Con eso valdría. ¿Unos 5 minutitos? Ajá. El agua hirviendo, se echa con el agua hirviendo. ¿Solamente agua o hay que ponerle...? No, ya, este agua ya tiene un poquito de bicarbonato y de sal. El bicarbonato es para que se mantenga... ¿El color? El color, para que no pierda el color. Que es lo que nos interesa, que quede un color vivo en el plato y resalte. Estos son truquitos que siempre los cocineros los repiten cada tarde en España Directo, pero claro, cuando uno se los queda, pues quedan también como he hecho yo antes contigo, que te he dicho, el bicarbonato es para eso, en el ensayo. Exactamente, ya lo sabes. He dicho, pues ¿cómo controla? Ya lo demostré el domingo pasado, que yo controlaba. Ya se nota, ya se nota. Muy bien, además. Si tengamos que han pasado esos 5 minutos, ¿qué hacemos con las judías verdes? Bueno, pues estas las quitaríamos de aquí. Y las echaríamos en agua fría con hielo. Aquí. Exacto. Cortar esa cocción. Exactamente, y que no se nos pase más. Y quedaría así. Ahí. Y luego ya una vez tenerlas... Las tendríamos así. Las tendríamos así. Y vamos a hacer el truquito ese que tú me decías, Vanessa. Exactamente. Y esto con un lardón de bacon, una lonchita de bacon, lo que hacemos, un pequeño buquecito, lo enrollamos y como el bacon ya está cocinado, previamente tendríamos ahí el rollito. Uy, qué bueno, qué bien te quedó. El verde quedó tan bonito. Qué bonito. ¿Y cuántos pondríamos luego en el plato? Yo, por ejemplo, para mi gusto, uno. Porque si no, quedaría demasiado cargado. Pero eso ya es a gusto del consumidor. Y así quedaría. Bueno, yo quiero enseñar con tiempo hoy el plato. Fíjense, no hemos terminado. Atención que se me cae el rollito. Ahora lo colocamos de nuevo bien. Vanessa, vamos a dejar que se vea en casa. Porque quiero que vean la decoración, que también muchas veces es importante que luego presentemos los platos bien. Exactamente. Este es el cochinillo. Ajá, ese es el cochinillo que le hemos cortado una ración. Lo hemos apoyado sobre la patata. Sobre la patata, dándole altura al plato. La patata que ya estaba confitada. Aquí tenemos la sopita de naranja, que va debajo. ¿Esto como una lagrimita? Exactamente, con la lagrimita. Y más allá, lo que hemos hecho con la naranja ha sido unos gajitos para decoración. Y el rollito de pie, como diciendo aquí estoy yo. Por cierto, a mí me encanta esto. Una rosa con la piel de naranja. Hemos aprovechado todo. ¿Cómo nos rematas? Pues lo vamos a rematar con un toquecito. Esto ya es a gusto. Un poquito de reducción de vino. Y ahí le acabamos con los colores y tiene de todos los colores posibles. Acabamos de formar un espectáculo. Exacto. Lo aprovechamos todo. De Mercedes en esta cocina le hemos puesto también un poquito de hierbabuena. Por si no tenía color el plato, pon un de pie al rollito que quiere caerse. Sí, sí, sí. Ay, está travieso hoy. En casa es un plato con elaboración. Hemos dicho que es de un día para otro. Pero bueno, merece la pena. Y si no, entra por los ojos. ¿Verdad, Vanessa? Sí, sí, sí. Está buenísimo. Yo tengo este trocito cortado. Te han preparado un trocito que tiene una pinta crujiente. Ese cochinillo. Allá que voy. Mmm. 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 Redondo, redondo. Y todavía nos queda un tercer plato. Gracias a Vanessa, porque luego cambiaremos de cocinero. Y ya está bien.